Cientos de inmigrantes detenidos por ICE en el sur de Florida deberán ser liberados, es la orden de una jueza federal argumentando que ese encierro es un castigo cruel e inusual y que ICE ha fallado en proteger su seguridad y bienestar ya que en algunos centros no les dan mascarillas ni productos de limpieza, en otros es imposible practicar el distanciamiento social. La agencia tiene siete días para determinar quiénes pueden salir dependiendo de su caso miratorio y estado de salud. Gracias por ver el video.